El Espíritu Santo Porque con ella Ha salvado a toda la humanidad El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 anunció su muerte pero también nos dijo que al tercer día iba a resucitar los apóstoles junto a las marías están muy tristes el maestro ya no está conmigo ¡Gracias! 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 Pedro he visto al maestro ha resucitado sí ha resucitado el maestro maría 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 debes estar cansada será mejor quedarme un poco no me cree no me quiere creer que no se ha resucitado no se ha resucitado el maestro no se ha resucitado el maestro estas son fantasías de mujeres ¿fantasías? dime ¿fue su muerte una fantasía? no yo los morí sube ahí junto a la cruz llorando a sus pies porque el señor no habría de confiar en mí pero no que les dijera que ha resucitado y eso Pedro ¿tú crees? sí sí creo pero Pedro si tú lo negaste tres veces y haberlo conocido lo negué porque fui un cobarde todos todos hemos sido unos cobardes acusamos a jugos sicariotes de traidor pero todos lo hemos traicionado dejándole en mano a esos romanos nosotros 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 que hemos comido y vivido con él lo hemos abandonado no Pedro no María no creeré hasta poner mis manos mis propias manos en sus heridas pero cálmense cálmense mi hijo ha glorificado al padre de su resurrección debemos sentirnos todos felices no 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 Mi padre Quédate con cada uno de ustedes Tomás Maestro Tomás, el increíble que no Toque la serie de mis manos y de mis pies Señor mío, Dios mío, ahora creo Crees porque me has visto Dichoso cada uno de ustedes que creen sin haberme dicho Mi padre ya está reconciliado con todo el mundo Y así es como él me envió Yo los envío a ustedes Vayan por todas las naciones Y díganles que el reino de Dios Es medio de ustedes Vayan Y bautícenos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y recuerden Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo De esta manera Hemos presentado para todos ustedes La obra teatral Jesús de Nazaret Fuertes aplausos A estos jóvenes y niños Del grupo parroquial Teatral Los Aguiluchos de Guacho Que han tenido el gusto de compartir Una vez más con nosotros Esta La obra teatral Gracias por ver el video